El gobierno dispuso que la ivermectina se comercialice solo con receta médica. Las autoridades de la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria realizan controles también para dar cumplimiento a esta normativa, como nos informa BC Granja. Exigir una receta médica es un requisito que de ahora en adelante deberán cumplir las farmacias antes de comercializar el medicamento ivermectina. La disposición fue emitida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARXA, ante la alerta de que parte de la población lo considera como un método de prevención o tratamiento contra el COVID-19. En vista de toda esta situación es que hemos emitido ahora ya que los establecimientos farmacéuticos deban solicitar la receta médica obligatoria para la venta al público de estos medicamentos que contienen la ivermectina. Esto nos va a permitir a todos como ARXA y a todo el país verificar que los usos terapéuticos sean los adecuados. El funcionario recuerda a la población para qué tipo de enfermedades se recomienda usar ivermectina. Ivermectina es un medicamento que es para que está destinada para el uso humano solamente para el tratamiento de algunos procesos provocados por parásitos o dermatológicamente como para el tratamiento de rosácea en algunos casos no para el COVID-19. Para dar cumplimiento a esta disposición asegura la autoridad ejecutan operativos a escala nacional para verificar que se venda este medicamento solo con prescripción médica. Este viernes serán procesadas penalmente la...